¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso pone que puede proceder con policía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, que pensamos que van a venir sí o sí a desalojarnos de aquí de casa. ¿Cuándo recibisteis esto? ¿Pone fecha 1 de agosto? ¿Os lo vinieron a traer en mano? Han venido en mano ayer lunes. ¿Ayer lunes? O sea, que aunque esté firmado 1 de agosto, os han dado apenas... No, nada. Ha venido ayer. Ayer 5 de agosto. Para que el 14 estemos fuera, ¿sabes? Esto es algo que está firmado por Isabel Pinilla Albarrán, que es directora general de gestión urbanística. Efectivamente. ¿Vosotros habéis logrado hablar con ella? Por una ocasión. Por escrito ella me han dado escritos para tener una reunión y alocar con ella y nos ha sido imposible. Y solamente conseguimos hablar una vez el día 5 de junio y fue una cita que conseguimos a través de la Asamblea Popular de Tetuán, que nos estaba respaldando, fuimos con ellos y algunos vecinos que nos apoyaban y así conseguimos la cita del día 5 de junio. Pero la cita no prosperó nada. O sea, Isabel Pinilla nos dijo que esto era una ejecución, un plan urbanístico que tenían que ejecutar y que en el momento que pudieran lo iban a llevar a cabo. Y no hubo más diálogo con ella. Eso sí, ella, con muy buenas palabras, nos dijo que antes de desahuciarnos, que miraría la posibilidad de realojarnos, nos volvió a insistir en que ella iba a poner todo de su parte. Esto hablamos del día 5 de junio. 5 de junio. Y apenas un mes y medio, dos meses más tarde, recibís una notificación. La razón por la que os quieren expropiar esta vivienda es porque ocupa 4 o 5 metros de una... 80 centímetros. A 80 centímetros. 80 centímetros, que pasa hacia lo largo, pues son 4,5 metros. Sí, en metros cuadrados, si lo distribuyes en lo que es el piquito, son 5 metros cuadrados. Pero realmente, exactamente, no lleva a un metro lineal, es, ¿no, papá? Es que sea ahí que me viene. Lineal, pero luego en alturas y eso, pues claro, equivale a 6 metros cuadrados. ¿De un plan urbanístico de qué año? Del año 2004. Del año 2004. 2004, que no ha sido llevado a cabo ni ejecutado hasta ahora. Cuando esta es una vivienda que lleva en pie más de 50 años. Sí, sí. Desde el año 54, que lo cogió mi abuelo. ¿Os han dado alguna explicación sobre este plan urbanístico? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Por qué han tenido que expropiar estas viviendas? Porque no ha sido solo esta. Es de uso residencial, es lo único que sabemos. Que van viviendas, que van 5 alturas más retranqueados y nada más. Y que esta finca de mi padre es la que da el mayor número de alturas, claro. Porque da a Ophelia Niño. ¿Y vosotros no sabéis, quienes los propias del ayuntamiento, no sabéis si hay ni siquiera interés de construir aquí? ¿Es algo que todavía no se sabe? Pero si según ellos hay un proyecto, se tendría que haber ejecutado ya. Y a nosotros nos podían haber ofrecido viviendas dentro de ese mismo proyecto. Cosa que eso nunca ha existido. ¿Nunca os ha venido un constructor a ofreceros? Efectivamente, si aquí va a haber un proyecto urbanístico o un API, a nosotros nos podían haber dado pisos dentro de este mismo API. ¿Por qué razón eso nunca nos lo han ofrecido? Puesto que va a un proyecto realmente, como dice la gerencia de urbanismo. Sí, porque a vosotros lo que se os ha ofrecido es un dinero. Exactamente, un dinero y tres pisos en régimen de alquiler con opción a compra. Cosa que si nosotros tenemos nuestra casa pagada en propiedad, ¿por qué yo tengo que meterme ahora a pagar un alquiler? ¿Un IVA o comprar un piso? ¿Por qué? ¿Por qué me ofrece eso? ¿Qué me están ofreciendo? ¿Un dinero para que nosotros se lo devolvamos? Un dinero que además vosotros consideráis que no os resuelve. Lo primero no es justo, porque el dinero es insuficiente. Y por otro lado, pues como te digo, nosotros si realmente aquí va un proyecto, nosotros lo que queremos es que realmente si se ejecute ese proyecto, que nos den las viviendas aquí. A mí lo que no me pueden llevar es o a Vallecas o a San Chinarro, no, porque lo primero no es mi barrio. Mis hijas tienen sus colegios, son muchas cosas, son muchas cosas, los colegios, los médicos, y que hemos vivido toda la vida aquí. O sea, que lo que no se nos puede es echar ahora, como si fuéramos, pues no sé qué decirte, ocupas, que yo lo respeto. Pero a ver si me entiendes, que nosotros lo tenemos todo legal ya. ¿Os han informado sobre dónde os darían esas viviendas? No, porque en la última entrevista que tuvimos, pues solamente esto quedó en el habla, pero no nos ofrecieron nada. Sí que es cierto que nos dijeron que lo podrían mirar, pero sí que es cierto que si a nosotros no nos lo dan en esta zona, yo no me voy a ir donde me mandan. Pero vosotros sois una familia con hijos, además, yo estoy viendo cuántos niños, cuántos menores viven en esta vivienda. Tres. Tres menores. ¿Y cómo es posible que os haya llegado ya una orden de desalojo cuando todavía no os han dado una vivienda? Nada, buena pregunta. Eso se lo puede preguntar la gerencia. Eso tendría que contestar la gerencia de urbanismo. Vosotros me decías antes que habíais logrado reuniros con Isabel Pinilla gracias al apoyo de la Asamblea de Tetuán. Sí, gracias a ellos. ¿De qué manera? Yo también sé que ellos han estado apoyándoos continuamente, han organizado reuniones, un blog, ofelianieto, wordpress.com. Es decir, que ellos de alguna manera os han respaldado lo máximo que pueden. De cara al 14 de agosto o al futuro de lo que le pueda suceder a esta vivienda, ¿qué acciones estáis proyectando? Si ellos de alguna manera os van a respaldar. ¿Se está pensando en algunas acciones que conlleven el apoyo vecinal? ¿Hay un plan para tratar de parar ese posible desalojo? Pues permanecer aquí en la casa, todo lo que se pueda, encadenarnos y procurar que la resistencia sea lo más fuerte posible para que no se pueda ejecutar. Ese desahucio que, vamos, desde mi punto de vista, es injusto y no se debía de producir. ¿Cómo pensáis que os pueden ayudar los vecinos? Aparte de la Asamblea, ¿los vecinos de Tetuán hay alguna manera en que os puedan ayudar? Pues viniendo y acampando en casa y procurando hacer la máxima resistencia. Gracias. 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 Gracias.